Ehh, si me voy a jugar, es que tío va de mierda, tío, machete, y darte y me haría. Sí, yo te creo. Y, AP corno a sacar, así que AP jugar o no. Ni que va el asa ahí. Ni que AP sacar, tío. Ya. Ehh, no sé yo te leer en WQ o W. Es que yo te quería. Dile no... Usted tu W y yo te quiero, más me haces. ¿Vale? 9, 9, 5, 1, 5. ¿Qué es esto? No, que raro. Eis, agua, es agua. ¿Eh? ¿Eh? Igual lo hay, eh. No me voy a dar ellos solo en el agua. ¿Eh? Que puto asco. Si. Si. Ah, y me hay aquí. ¿Qué pasa? Volumen alto, te lo evitan nada. Ah, arriba en agua, eh. El micro la que me voy a ver. Va a estar más grande. Ay, que paz. No le indique, eh. Vale, ahí me va. Va, gan que volverte que venía en tu día. Ayuda, ayuda. Y listo. Ya me lo pensaré. Y no raguees mucho. Guau. Pura AP gaituk, eh. ¿Pura AP? Joder, macho. Isatek. Eh... A ver, es que... Asturina no. Es que la ADHumonikon. Joder, macho. Es que tío... Jungla de... Ostras, eh. Es que... ADHuna, eh. Y una polla. AP Corona. ¿Cómo que no? ¿Devorador o Artusak? Si no, siak. Nos malian AD y te que junglan. Que tal... Va, eh, si. ¿Que no? Devorador, ojo del rey... Eh... Que digan, cabrón. Ima, no me jodas. Chonai. Osea, te dejo esto antes. Hola Beto. Mira, antutelo. A ver. Ina, que os hague. Que te lo agradezco. Que me suele pasar, Ima. Vale, ves que no me... Ina, que os hague. ¿Ves que no me hay...? ¿Ves que no me hay...? Yo no, ni digo que no, eh. Guau. A ver. A ver. A ver. Master of Pokés. Uy. Joder. Ya se que hay esto, tío. Si lo hayáis. Uy. Que puto error. Vamos a ver. Vaya, igual ha dado Beto, eh. Claramente. Joaquin Cham. Ya estamos todos graveando. Tranquilo. Lol, tío. Si, reventa. Reventate. ¿Y qué has hecho aquí? Tío, tenéis cen aquí, tío. Vale, sí. Es que este tío va a ser reír. Va y choini. A ver, sí. Todas las... Que quita habilidades que os tío aquí arte y choin. Asaltí tú aquí en Soseín. O... A ver, sí. Un tío aquí arte hoy. Nos vamos a comer los bastantes los mozos. Vale. Vale. Sí. Vai, vai, voy, voy, voy. No hache, tío. Yo no he visto. Ah, claro. Hostia, Ima. Claro. Ima está más jodido. Hombre, que sí va a estar más jodido. Tío. No hay viking, tío. ¿Qué es? Ahí está. Ahí está. Ay, tío. Ah. Sonar... Ya está. Y no. Vamos. Matan. Vale, vamos a intentar aquí hacer esto. Oh. ¡Mierda! Joder, vi el discurso y mancio. Deja. U до, le da i, overno. Ima ahora, con una hueca. Segue una hueca. Segue una hueca. Yo creo que lo de impacto sea. Se haremos una hueca. Sí. Y si de una hueca no he hecho, vamos a buscar. Si esto se va... Claro, de volador, de directamente. De volador, de lo que sí se debe. No, bueno. Y si yo no he hecho una hueca... Sí, 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 sí. A ver, a ver, aquí tranquilamente podemos ir. En... Somita ur nin ha corría, corría no ir. No he querido. Tu saco Evorator ¿Botas pa que? Es que tío verde ya tenia igual me la saco pasta tu Se ahi teco Rápidamente se ahi teco Gua es que Ey ma te pebacac Al de que ninde wiscor wiscor vaqueado dago vueltao porque ni un cheota ni chagora No han quedatse Ay ay ima me esta haciendo caso Muy bien imanol Ay 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 Bien Dejales ahi que puxen Me quedo aqui Estoy llegando estoy llegando estoy llegando No llego el alalaga 場la No es que no se vea, no se vea No se vea, no se vea Si no, no se vea No se vea No se vea Se vea Se lea mucho No hay que ir ¿Quién se está marcando? No hay que ir No hay que ir Soy el puto amo chaval Ima, 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 Ima Voy eh, voy eh, voy eh Voy eh Ima, mira Sin diad Sin diad Vale, suena si te lo que ¡Mierda! Y ya no te saca, es flash y gan Y es inmunity gan Dan la vuelta a si a te Ya te macho que es esto, está Ya soy una sola y pimpa Aquí está la DJ Sona Mandando Esa maneja Una carga vida Una carga vida Ima, no la si acena Eh, a ver Eh, verán y chac, eh Meñato y se lo veían, no? Es mañan Y modo sabe que la vez lleva, no? Ah, es que físico, ojo eh Al volverlos a estabilizar mientras Fizz Estas os lanza, esta saltará nuevo hacia el cursor Ah, vale Klickeatxe la limba de toki bateras Saltaba y ingo Eh Vale Joder macho, iba Oña Tenía 90 Oye Tengo que irse a la vez Y va, 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 va Osea es que cúbano, que llevo a pasear, ya Habría que ser un plan Baja ir Eh, vengan, vengan Hacemos Esta? Si Pimico ni se hagan, nato E a pasta, venga Eh, me voy a hacer aquí un poco más de jungla Si no he perdido Nivel 6 se agarra parte de Union Bind, joder mira esta ¿Qué está haciendo es eso no? No llego Ostras Y Kusix no le esquiva a Sioten Madre mía también no le esquiva a Sioten Si, 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 Simba Guau, arreau te saque, su puta madre Un carnero macho Seba Joder tú Unico Es que no se ha liado y te ha dado que no se Ya No sé, no sé, no me hago el día ¿Señiga que era el FID? FID? IMAG Es... IMAG Es... IMAG IMAG No, no quiero, no quiero No, no quiero No, no quiero Es... Que no, mayoría que el ataque En el caso de Patrick ya no sé que nada No, por probabilidad No, ya tengo ulti Ulti es que ulti era pequeña, es que ahí está el problema Joder He... manéadeina Dono la... Décalo, joder Marca hard thee out Tienes 20% Le quitas 20% más Ola cosa así No ha etza pusiado, va a bua Vale, viziósigak Voxa Joder ¿Qué haces? No, no, no. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ya la saluda? ¡Inja! ¿Cómo jugué? ¿No? ¿Qué te pasa? Tío, es que te he volado ahorita, ¿cómo? Una nota de buena mierda. No, 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 no. Mal, si la gusta de verde no es neca. No, no. Oh my god, ya estamos. No me están aquí en abuelo a la torre. Es en paz, ¿sí? ¿Qué peor que me ha hecho? A ver. Vale, muy bien. Eh, voy a bot. No sé, leches. No acabo de toretas pilla a mí. Tú, es que pasta verde ha, tío. Uff, ya lo voy, tío. Vale, usted guarda el pesadillo, ¿eh? Vale, vale. ¿Me da que sí? Es que tío, ¡hola sin deck! ¡Qué guano! La concha verde, tío. No lo tengo, pero... Eh... No sé decir cómo. Tengo un tío, lo tengo que ir a fallar. Joder, veñato. Así lo vamos a hacer. Tengo que recontrolado, tení. Le tengo a ti ya, eh. No, 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 no. Este va a ensayar. Este es... Este es hibermecanico aquí. Eh, maña rank guay. Joder, tío. Ah, eh. No pasa nada. Imposible. Ah... Encuentro al joder. Jaja. ezalesh, tío. Uff, ¡que era broma, que era broma!!! Jajajaja. Na' to' mat, chó. Jajajaja. Envía, tíška had roto nawetfning. Vale, efectos de impacto, vamos... Va, ahí decide a mandar. vamos, esta cool si pene chonga de este LOL guarda que ha pagado eh fiesta de fisa ya que es india ya que es indian vale torri ahí tu dale dale como que igual tiran merga ahí ahora que si ¡Si no! ¡Hotia! ¡Nos lo comemos! ¡Ay mierda salta! ¿Vamos a ver a Tori tú? ¡Que perras! No van a ser resucitadas? hay que cargar devorador va trago ya me lo voy a llevar voy a quitarlo madre mía buenísimo me nato saltitua te va a matar eh drake 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 eh bueno bebi ya bebi ya bebi ya que este bebi basto bequi me saltitua bastante bebi no hay que decirte no hay que decirte no hay que decirte justo salta toris hace un momento horta igual paro anak devorador eh y mas smita que saca que no va a caer así que lo hace un poco ups casi le ha liado le ha dejado a 38 a ver si no que lo hace en 3 de 3 tío a ver por aquí no se que a ver putamo ni nada osea que ojo a ti aiii va devorador cargan no hay a ti no se que he hecho nebiscale no tengo manada no tengo manada no tengo manada dale 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 me aspiro ostras tío otra potimanada tío no llego se onda aidea baitea aca 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 buena buena beñato buena Seona, no se... Vaya, seona ahí Vaya, seona aquí Es que salta a ver si ya da rotillos ya que... Vosotros la ves... Ahí está, Maika cargaditas Seona Eh... Sona, jaja, seona Ya... Oh my god, es que... Oh my god... Oh, fuck yeah No, mierda Vale Bota, bota, bota una aquí Bota... Nosotros ya salvan, eh Hostia, no hay gustado, eh Es que goles aquí, es que este colaste Goyan igual, goles aquí Vale, venga, que loco Oh, te acabele can Ah, una puta, no, te acabele can Mira, te salta Y de mi no le tal Ya está Y de mi no le tal de salta una, ahí, ma ¿Que es? ¿Que es? ¿Que es? Vale, vale, vale ¿Y matéis? Muy bien Ah, vamos todos los barriñas a cabo Eh, vamos por el que tiene GP, no? Vale Vamos, vamos por el GP 意�emos unaco ¡Siii! Super MegaGunk Voy, voy, voy Ni� southeast, ni por fin traje de la Benim ¿Com玩es!? Tienes un plano bastante Flor, aferrar yolate Flor, aferrar sole Ahí va tu blue artuy es, sin llegar tu blue y No tranquilo, que esto se gana Va, ahí va Sona, Sona ¿Qué? ¿Tor de ese hasteo? ¿Y chongo? ¿Ale dicen? Y poteng, oye, genial ¿Y madiveo? Joder, ese barbaro A ver Veste en jungla, ¿no? ¡Bastor! ¡Sontorepon! Venga, Babangu, venga Que lo loco Que puto asco, vete a ser más pis Tonto pescado, tío Tonto Capitán pesca, no más joder Si, le eche, creo si ya es No, ya por blue, macho Y ta use Iba coitza a ver lineata, y pareceis tontos Tu torreta va a carragota llena, ¿eh? Va, ma, es que el ahora ha juntado y tú ¡Gocía! Ima hice, escoico a muy anciana ¿Eh? Voy a nerdía, ¿no? Vale, efectivamente Te quedaste en elito en elito Voy a Ima ¿Ama no hay? Joder, avisa tío Que ya voy de aquí Ima, ¿saltes algo? No hay que irme a la cara No hay que irme a la cara Vale, vaix Guard ¿Qué es la chanera? La chanera de aquí ¡Hostia puta! ¡Diez! ¡Fuerza! ¡Boi! ¡Boi! ¡Ih, ya, 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 ya! ¡Hostia aquí! ¿Y cuesta? ¿Y diaisona pizca petaute si así? ¿No la dice diaisona? Ve a tu chanera ¿Qué te habéis hecho de espanear tú, eh? Es que te he ido de tu mani Es que te he ido de tu mani Y estáis reventando, eh? Justi, Eeeeh... Deisona a que era Es que... Es que... No podéis cogerme Unitais siete me quedan Treinta año es, no? Deborador Ah, es de aquí es una He ahí tu aquí XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Más arriba tío, me escogieron que sea experiencia. Trabajito se asintió, tío. Joder, me echo de oro ahí, muy bien. Tío que igual hay, tío que igual hay. Vale, si es una. Es bestia, nada. Sí, y nada que han dicho nada. ¡Ay! Vale, Florentino. ¡Dragoya! 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 ¡Tú! ¡No! ¡Gracias! ¡Uf! Salto a Scrap. ¡La hundu! ¡La hundu! ¡Chune, chune, chune! ¡Siete, seis! ¡Va! 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 ¡Dragoya! Casi va con la torreza. Si se gusta caina. ¡Va! ¡Va! ¡Nchona la tropa! ¡Haja! ¡Haja! ¡Va! ¡Haja! ¡Me hagas una ujalla! Ah, vale, que este niño no tan lindo. ¡Pum, vale! ¡Viste a la vista de este que me está hecho! ¡Pum! 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 A ver, ehm... ¿Se da el diadero? Esto con Lux no pasa. Eh... ¿Hidra voraz? Sí, no, o sea... ¿Hidra? Hidra... O sea... Si voy hidrate no lo soy yo. Es que el asunto es... A ver, espera, espera, espera... ¡Pum! 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 Se le agrega un tránsito, si, si, si. ¡Pum! Tú me voy a repor otro dragón, eh. tanto es el espacio... Pero solo... Ni gana, no nos le dan las cosas. Ni etc. Ojo, que voy a desbolleno ya has ¡sí! ¡Pum! ¡Pum! Me ya tenemos... Echa, y esa va a habers por ahí... y voy... Ay, y voy... ¡Pum! No, eso tío, sona aquí entzucuta y trago ahí bati Hombre, vas Bueno, vos puesta con gaitu a mí Es lo que hay Ya, no es mierda, va, kentzik, eh Es que es que dice, inda, kentzik, inda, patakazo, kentzik, la bestia que es El tío, puta Y, eh... Voy Te, tira a mi, tú Voy Eh, vale, en el error de mi ya con gaitu Eh, ojo, vengo ya, eh No podréis cogerme Obvio, habré esfisa y quitsiasia porque tiene más esto Es más polifacético Eh... Joder, tú valde que la jung-jungla, tope no hay que usted Se a nevay Ojo ya está aquí Un lan Eh... Salded Ah, si yo te voy a renguar, es que ni que... Eh, ni que W ya por los efectos de impacto Eh, eh, suenao, suenao, suenao Salded Eh, voy, voy a ver, tira A pujao, voy Saludad Que macho, ya se ha costado un poco, eh Me acertaste ya, cao Venga, tú Venga, tú Su madre muerto, tú Venga, se ha costado, eh Venga, se ha costado, eh Tengo la hostia para romper esto Va, ahí, y final del ingenio devorador da un dos yogue, eh A saca velocidad ataque, Mati Si, si, no, la veñata, me gusta, me gusta Eh Un salto de minato No, 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 si, no Dos minions, no le sigáis Minio puta Cuchisack No se mueva No, 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 no Joder, si hay, no Pero que te estás haciendo Es que, claro, no ha caído putas o este No, no podréis cogerme Nadie lo ha visto Estiado de Cuchisbana No, 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 no Me ha hecho, me ha ido a tofando un guard Ese que ha guardado No, no, no Que pelele No Joder, macho Ten hijo en la verdia, tío Ahorita vos muchachos No, no, no Puta mierda Voy No Tío Y la gente aquí qué Ay Me cago en la leche, salto de falla, un día No lo asalto hace que mal de mierda Venga 27, no hay cuando me cargue el devolador ya vamos a ver que está Tengo 29, espera, espera Ya te he pillado, ya te he pillado, ya te he pillado Si Que diga la FK farm, a la FK farm, en el gol de Magic, ya un gol, vamos a dividir a FK farm Viene aquí la sonar, tú Es que saco patente Ya va a traer este pelote de mal de sí No puede ser Eko saca de Oye, nos va a irte a la mucha balde en base a que erdi ya, a mi juego O, a traer este culo Es que caña el culo a la botas de sí, a ver, eh, burú a esa Si, tío, dana si cae, o sea, no me jodas Normal, hay que dana que pucha y me dana que vuelo a tu Esa te dana si cae, que gana, que pago Bueno, es que ahora te... Inveria eliche, la Eko, ya está Es que... Una saca de correguil Venga, depredad el Kunde, por favor Voy, eh, erdira Ahí va, nada, nada Es una basiocor Un maná en villasía que me indican Eh, ojo, ojo, jungla, men, men, men ¡Corre! Una, una, ori, ori, ori One, 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 one Yo me quiero aquí Venga, tío Vale, está Vale, grande Vivan los saltos ¡No! Es un barco Jejeje Como que Barone es envi Boris ¿No? Pero, justo, no haría aquí un igual, vaya Tú que p*** Los sacos, alcella Fumla, no va a tener mucho Urano, Dragoia, ahora iba en el meio Ya lo he hecho Ya, Dragoia, estito, pasaco Ya, Dragoia, estito, pasaco You shall no te pass a no peces guancho guauza que hay y dejar que sea a te a ver raro ehm en serio ignorado tío ah ven vaya a ver ahí tu ya tío eh bailarín meñeto bailarín eh si que dices si 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 ah es que no encoraza el muerto no se vale para nada eh en sea y si aquí sea este acalibrador este unas risas por probar vida daño de ataque básico anda pues si me lo va a pillar eh dragoy ahí tenaito vale vale fijo me cabe en la leche se han derrotado dragón que no va a pasar pero se lo están haciendo eh mira que si que si ayuda ayuda que voy no no les dejéis hacer otro tío un tp si ni harry a un guarda eh y nada un tp va 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 estoy llegando estoy llegando no se necesita ni pez no no se necesita ni pez no se necesita ni pez lo voy a ir en racha déjame si 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 no tu que pego mas rapido que tu chaval el corentin que es el 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 y mete demasiado rapido tu este fizz no se oquea que vay que vay que vay hola tu ima hay minion va a tener que empezar a tener que irle mancha que viene yo me las piro ima ima piro voy vay que voy vay que voy vay que voy vay 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 Sí, 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 sí. Oh, oh, qué malo. Sí, qué malo. Te voy a buscar tanque vengo ya, pero si no ya me voy a pasar. Bueno, sí, vengo ya de ti, rostro espiritual, porque esto está de los huevos. Sí, rostro espiritual. Por favor. Ni veste, ah, es que avís al indio. Ni rostro espiritual veste que ha liderado este a conegui, no, ya, tío, la gana. Vale, pues está. Vale, pues está. Vale, pues está. Y ojo de la lita de Anagotea, pero, pfff. No, resistencia mágica. ¿Qué chulo? ¿Igual Caldua? ¿Qué más? Para... Caldua ahí, ya estamos. No sé. Vale, directamente es... Este Caldua de Echenmiñato. Velo de lado. Velo de lado, hombre. Velo de lado. Velo de lado, hombre. Velo de lado, hombre. W que no matéis quien me cazará a Zufi Serf Uhhh, estoy normal ahí, con las turno y a Humblan Uhhh, broma el brago ya, eh Eh, el brago ya pero hay que me asunta Vale, vamos, hay que analizar eso Eso guarda, hay que hacérselo Ima ulti Voy Otro ulti VAMOS Muy bueno Dos ultis que se ha comido Mira el Fisk grande este Oye, tío ¿Eh? ¿Quién le ha sido de la mano? Si bien, ni sorti la unichas Dragoya, dragoya Dragón, dragón, agua, betoek ¿Cómo no? Dos a dragón y dos a barón, muy bien El Hinga está aquí, o sea que no Joder, me ato, tío Me dices que... ¿Vale? No, no, ahí, aquí te va a tener, ya Ahí está Dos, tres, cuatro, nada, un poco, guay Vamos Y nada, eso va a hacer, ahí tejon, vaya Ya, ya si, te acabo en... No sense ¿No sense? Jo... aquí las zonas, tú Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!